Plutón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hirmano? ¿Sabes a mí me recuerdas? ¡Arran la bala, tío! ¡Ya! Y yo te quiero, él me dijo, nunca iré Ahora estoy aquí solito, no se quede, ajá, ajá Pero lo que dije, oíme, porque es una lenta y se vuelve ¿Cómo puedo arreglar la mente si no te entenderé? ¿Quieres saber dónde irá a parar? ¡Qué japonésito! Pensé que eso fue la mano de llorar ¡Qué japonésito! ¡Qué japonésito! ¡Qué japonésito! ¡Qué japonésito! ¡Qué japonésito! No me gusten mentir Ojalá que me enviara Un voz aportazada y otra llamada Estoy completamente disqueciada Ando la preferida ¿Quién sabe dónde irá a manjar El rabo negrito? Desde que se fue en la parada de llorar Y va a poner el cito ¿Quién va a poner el cito? ¡Ay, qué alegría de quién se pone en la bestia! El rabo que dirige, oíte ¿Quién sabe dónde irá a manjar? ¡Ay, qué alegría de quién se pone en la bestia! ¡Ay, qué alegría de quién se pone en la bestia! ¡Ay, qué alegría de quién se pone en la bestia! ¡Ay, qué alegría de quién se pone en la bestia! Mi japonesita, mi japonesita La Coupe de Barcelona автомTemple que en el suelo automí embaraz Lo único que no necesito es no recordarlo no hubieraustrado en ella porque he acompañado a nuestras Axel ¡Eso es Friends! Venga La recada El amor estando ley El amor de mis malignas Pero no fue el tiempo de llorar Un día no había voz Me metiste mano y ya recordé Die horas después cuando me las perdé En el suelo tirado Es el amor de mis malignas Y ya recordé Die horas después cuando me las perdé En el suelo tirado En el suelo tirado Las bragas húmedas Muchas gracias por el convenimiento Las bragas Las bragas húmedas Pasamos a las bragas húmedas A pastillas y tonos Chicos y chicas, esta canción no es una apología a las drogas Esta canción es una apología a El condón Sí, esto Si utilizáramos este artefacto La linda sería más padre para algunos Me pides una pata pobia Es amada con la pastillera Pastillas y tonos para vivir Pastillas y tonos para dormir Pastillas y tonos para insistir Pastillas y tonos para entender Pastillas y tonos para bailar Pastillas y tonos para volar Pastillas y tonos para apagar Pastillas y tonos para apagar Estoy enganchado por la máquina crítica Estoy alimentado por la farmindustria Estoy dominado por la droga madrilla Estoy obviado por la expresendencia El médico Dos hembrillas y uno turco en la mañana con el desayuno Otro tomado dos horas más tarde con la freina Una vez se aspegamos a hablar Nunca más las pruebas a volar Hoy tienes luz de ser y el tratamiento también en el lado Para vivir Más días y povos para dormir Más días y povos para insistir Más días y povos para fingir Más días y povos para bailar Más días y povos para pura Más días y povos para bailar Más días y povos para puja Más días y povos para bailar 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 Sobre todo, vida sana, se acabó para siempre, clima rara. Más días sin polvo es para vivir, más días sin polvo es para dormir, más días sin polvo es para existir, más días sin polvo es para vivir, más días sin polvo es para bailar, más días sin polvo es para volar. Más días sin polvo es para andar, más días sin polvo es para vivir, 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 más días sin polvo es ¡Oye, idiota! ¿En qué pleno estás? ¡Ya no tengo servicio vos ventas! ¡Mirguaperas! ¡Es como las de Texas! ¡Olas todas! ¡Fantillas sin polvos para vivir! ¡Fantillas sin polvos para dormir! ¡Fantillas sin polvos para existir! ¡Fantillas sin polvos para vivir! ¡Fantillas sin polvos para pagar! ¡Fantillas sin polvos para poder acabar! ¡Fantillas sin polvos para pagar! ¡Fantillas sin polvos para apoyar! ¡Y te pase si no rasco! ¡Y te pase si no rasco! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uri 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 sexo wa Uri 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 sexo wa Uri 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 sexo wa No soy trans sexo wa No soy macro sexo wa No soy I sexo wa In general no suffering Uri 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 ur roy Uri 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 sexo wa Sese trans sexo wa Sese trans Fraktion In general y por el avговato One ¡Vamos! 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 Le ponen contra, le ponen contra Tienen con la quedo Estaba muy mal Todo vino a dezaltar La dor Trotsen de Maldar La vida en general era de la noche andá ¿ торcles esto en abacar? Pero primordial un cambio radical ¿Has contado lo cursos de qué? En un curso de pretension ¿De qué? Enjoy Enjoy Voy a ser un pensillo en mi vida Comenzando contigo Voy a ser un pensillo Comenzando contigo Porque estoy cansada Crescada Honoreada Indignada De tus palabras De tus bobadas Tus fultadas Tus manachadas Que vive un rey En que chis es la pila Orienta Que se aplica en la espacial La casita Que todo llega La fundamenta Equilibrio chiquichán Ammonía ambiental Es posible Lutar Y no costó Enviar Encontrar La salida De la encena Es lógico Verdad Sin circunstancia Muevalo Tú Te harás fenomenal Porque Trago Contigo Te harás fenomenal Te harás fenomenal Sin circunstancia El